...se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, ni por sus moderadores, ni los invitados. Este programa es presentado por... Universidad Politécnica en Doral, creando profesionales exitosos. Estudiantes internacionales, bienvenidos. AnyLab Test Now Doral. Realizamos cualquier tipo de examen, sin necesidad de récipe médico. BVB Motorsport, tu dealer de confianza. Russo Tires, excelente atención al mejor precio y gran experiencia al servicio de su vehículo. Llámenos al 305-513-4501. Aló, buenas noches. 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 Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, la verdad es que estamos aquí muy atentos a lo que tiene que ver con la información que compete a nuestra comunidad, a nuestro Estado, a este país que nos ha recibido y que ahora es nuestra casa. Obviamente vamos a estar evaluando también lo que ha ocurrido en Venezuela, esta gira internacional de los representantes de la Asamblea Nacional. Pero en lo inmediato, la amenaza más directa que nosotros tenemos, además de la democracia venezolana, que la seguimos muy de cerca, es esta. Este huracán monstruoso, muy poderoso, que en este momento se mantiene en categoría 5, se espera que cuando llegue cerca de nosotros, aquí en el sur de la Florida, pues se convierta en categoría 4. Pero eso no significa que sea menos peligroso. Lo cierto es que ya las autoridades, como lo ha estado contando, dígalo aquí, han emitido órdenes de evacuación en ciertos sectores. En el condado de Monroe, segurísimo. Eso fue lo primero, incluso desde muy temprano. Miami Beach también lo tiene, pero quizás, como dicen ahora las autoridades, no es tanto porque pueda producirse allí una devastación. Sino porque los puentes que comunican en Miami Beach con el resto de la península, por lo general, cuando llueve, colapsan. Y a la gente le va a ser muy difícil salir de allí. Entonces, es como una medida preventiva. Todavía no es una obligación, pero sí está en los planes. Hay que seguir muy de cerca. Los medios de comunicación social, las redes sociales, que ahora nos ayudan con el huracán Andrew, eso era imposible. Este se le describía como un huracán mucho más fuerte que Andrew. Ahora tienen redes sociales las autoridades de los condados, tienen redes sociales la policía local, la policía, por ejemplo, del condado de Miami-Dade. Los bomberos tienen Twitter también. Incluso Carvalho, quien es el presidente de la junta escolar del condado de Miami-Dade, quien suspendió las clases este jueves y este viernes. En lo que tiene que ver, por lo menos, en este condado y también entiendo que en Broward. Por supuesto que en el condado de Monroe todo eso ya es noticia vieja, porque allí ya es un mandato la salida de esa zona, incluso para turistas y para residentes. Allí tiene un poquito lo que podría ser el camino de este huracán de Irma, una señora bastante furiosa, que ha mantenido, según todos los modelos que hay en este momento de computadora de los meteorólogos, el mismo camino. Muchas veces nos pasaba, por ejemplo, con Matthew, que con Matthew había una disparidad. Era como irregular la cantidad de modelos. Aquí prácticamente todos coinciden y, como ven, ha dado un giro en esos pronósticos hacia el norte, es decir, hacia la Florida. Y, bueno, allí está el punto por el cual o la razón por la cual debemos estar súper atentos. Yo espero que ya nuestros compañeros residentes hayan podido recolectar agua, los insumos básicos. Por ejemplo, en mi caso, aquí se ha advertido tanto que hay que estar preparado desde que comienza la temporada, que ya yo tenía alimentos no perecederos en casa y tenía ciertas cosas. Tenía la linterna, tenía velas y eso es muy importante. Incluso tenía medicinas, una reserva pequeña de medicinas. Si nos hubiéramos preparado, como nos decían, quizás ahora no hubiéramos visto los automercados. Sí. Abarrotados, con filas, pues kilométricas, personas quienes estuvieron hasta tres y cuatro horas. En mi caso, el agua, pues, no estaba allí, fíjense. Es decir, que también fallé en ese sentido. Estas lecciones deben tomarse en cuenta. Es decir, cuando comienza la época de huracanes en este paraíso, como decía un querido compañero de Caracol hoy, un paraíso que además nos cuesta de vez en cuando. Hay que pagar el precio de vivir en un paraíso y este es el precio, pues, ¿no? Así que cuando comienza la época de huracanes, lo más importante es tener todo aquello. Si tenemos un almacén pequeño, no nos va a estorbar. Además, la maleta con los documentos en una bolsa o en un sello impermeable que nos permita proteger esos documentos importantes de la familia y medicina, sobre todo si hay pacientes crónicos, si hay una condición crónica, así sea la alta tensión. Es decir, todas esas medicinas deberían estar en casa y en un lugar a buen resguardo como para salir con ellas si hay que obedecer a una orden de evacuación. Importante también, pues, estar pendiente, como decía Carla, de los medios de comunicación, porque el Centro Nacional de Huracanes, que está ubicado acá en Miami, como ustedes saben, pues, va paulatinamente actualizando los modelos de desplazamiento del fenómeno. Va, no solamente los modelos de desplazamiento, sino nos va informando si sube o baja la velocidad de los vientos. Aquí tienen este video, que lo presentábamos más temprano, donde les da una suerte de los diferentes escenarios. Ahí tienen la categoría 1, con vientos de 95 millas. Ahí va a categoría 2, vean ustedes cómo es más o menos el escenario en categoría 2. No hay contraventana en ese modelo que ustedes ven ahí, no hay shuttle. Comienza a entrar, por supuesto, el aire a la casa, la fuerza del viento a la casa. Ahí tienen otro modelo, va a pasar ahora a categoría 3 y ya comienzan ustedes a ver cómo se siente con categoría 3. Todo este escenario lo hacen los amigos del Canal del Tiempo, de Weather Channel, para que ustedes tengan una idea de cómo se comporta un huracán según la velocidad de sus vientos y su categoría. Ya ahora va a pasar a la categoría 4 y ya ustedes verán lo que ocurre. La palmera desaparece, ¿no? La palmera desaparece. Y mira cómo se levanta la puerta del garaje de la casa. Al entrar la furia del viento a la casa, inmediatamente, pues, ahí tiene, se huele al techo y es absolutamente devastador. Ya, ahí está, ¿cuánto está ahí? ¿Ciento cuánto? Ahí no se lee. No se lee, pero son 130, creo. 165, creo. Y 185 es lo que tiene hoy por hoy Irma. Este y el ojo, sí, lo que se supone es que no va a llegar con esa furia, ¿no? Con esa fuerza. ¿Se cree que una vez que pase por Cuba y República Dominicana podría entrar en categoría 4? Porque República Dominicana tiene la montaña. Las montañas que lo debilitan. Que de alguna manera, pues, lo podrían debilitar, que nos entristece mucho por Dominicana, pero es que esa sería la esperanza para el sur de la feria, ¿no? Es que esas son las cosas... República Dominicana, Cuba, que son las dos que se encuentran... No se trata de escoger, pero es como una realidad, siendo objetivos... La costa oriental de Cuba es montañosa, ahí también se baja un poco la intensidad, pero si partiendo de Cuba y subiendo hacia el norte, es decir, hacia acá, hacia la península de la Florida, él consigue aguas calientes, puede volver a tomar fuerza. Es que ese es el problema, que este huracán de este estilo en 150 años no se ha visto así, con esta furia, digamos. Ahí lo tiene. Porque incluso en algún momento los vientos eran tan contundentes que los expertos llegaron a decir que podía ser, pudo haber sido el primer huracán de categoría 6, porque en algún momento era tan fuerte... Primero tiene lo que es el ojo, que es donde está lo peor, ¿no? Cuando el ojo atraviesa territorio, ya sabemos lo que ocasiona. Hasta el momento ese ojo no está, se supone, llegando a ninguna de estas islas. Y se supone que no tocaría el ojo, suelo de nuestro estado de la Florida. El problema está en que es tan amplio este fenómeno, es tan amplio el radio de acción, que prácticamente eso es lo de menos, ¿no? Por supuesto que el ojo siempre va a ser lo más contundente, ahí está. Pero alrededor, todo lo que trae como lluvia, como viento... Todas esas zonas verdes, naranjas, rojas que ustedes ven ahí. Es enorme, en verdad es enorme, ¿no? Eso que están viendo ahora, no sé si es el actualizado, pero estuvo alrededor de las 6 y media, cuando estábamos al aire con el noticiero, estaba sobre Martinica. Y ya estaba golpeando duro Martinica, y creo que usted hablaba temprano de Barbuda. Sí, exacto. Es que, bueno, es que además va justamente en la dirección de todas las islas. Y luego sube, que eso fue ya lo más reciente, aproximadamente en la tarde, fue cuando dio este, cuando viró hacia Miami en el pronóstico, digamos. En estos últimos dos años, tres años, muchos compatriotas venezolanos han llegado a esta zona. Muchos de ellos quizá cuando les hablan de huracán, bueno, sí, es importante que nos tomemos en serio todas las advertencias de las autoridades y de la televisión. Olvídense de eso, de que esto es un negocio para las tiendas, que mucha gente... No, 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 no. Es peligroso y es peligroso. ¿A qué no vino? Ojalá, Dios quiera. Permitan las vírgenes, porque este 8 de septiembre es el Día del Valle, el Día de la Virgen de la Caridad de Córdoba. Hay un escenario en el que se sale del territorio estadounidense. Ojalá. Yo quiero pensar que ese es el modelo que va a seguir Irma. Pero como todos los demás apuntan a que va a seguir el camino que está allí, en ese cono que se hace, que se establece por parte de los expertos, entonces es mejor tomárselo en serio. Tómeselo en serio. Porque esto no es una tontería, no es una tormenta, y aquí las tormentas son muy fuertes y no son consideradas huracán categoría 1 ni siquiera. Entonces hay que tomárselo con bastante seriedad y responsabilidad. De hecho hay una tormenta que está detrás, que es José, viene detrás. José se supone que se va a mantener solo en el océano. Y es tormenta por ahora. Pero José ya tiene categoría 2 en ese camino. Así es. Esto es a capricho, digamos. Lo cierto es que amigos queridos, quienes tienen 25 años viviendo aquí, en el huracán, en el caso de Matthew, dijeron, ay, por favor, no, yo me voy a quedar en mi casa, déjenla. Entonces uno así con los nervios de punta, porque era como una circunstancia en la que las autoridades anunciaron estado de alerta, pero sin evacuación y sin tanto detalle como en este momento. Ese mismo amigo que tiene 25 años aquí no se va a quedar en Miami, por ejemplo. Dice, no porque él esté de alguna manera pronosticando que va a haber una devastación, sino porque él no quiere que sus hijos vivan el estrés del momento. Es una decisión pues muy personal, ¿no? Y él vive creo que en Davy o por allí. Pero lo que quiero acotar con esto es que si él había desestimado a Matthew, este se lo está tomando con la responsabilidad que amerita. Ahí tienen fechas y horas. Ahí está, sí. Allí es básicamente el modelo, ese cono que ustedes ven allí, es lo que describe cuándo llegaría, aproximadamente el sábado pues, o el viernes, vamos a comenzar a sentir aquí los efectos de Matthew. Esperemos que sean los menores posibles, que decida apiadarse de nosotros. Y del resto de las islas que se encuentran en el camino. Y que bueno, que sea otro su destino. Que sea otro el camino que decide transitar. Así es. Bueno, por ahora... Prestenle atención a todas las advertencias. Sí, además que es muy útil. Yo me lo compré para Matthew. Un radiecito portátil, porque si se va la electricidad, si usted tiene sus baterías, tiene su radiecito, y se va a poder informar a través incluso de los alertas que van a emitir las autoridades. Y bueno, y las redes sociales. Vale, es muy importante dos cosas que yo no lo tomé en cuenta la vez pasada. Tenga un poco de efectivo, porque cuando se va la luz y todo esto colapsa, pues las tarjetas de crédito y las de débito se convierten en plástico y nada más. Entonces es mejor tener efectivo, dinero en efectivo. Lo segundo, el agua. El agua es muy importante tenerla en casa. Las medicinas, como le digo, tenga velas, preferiblemente linterna, con baterías. Tenga, además, a mano... Yo hice una maletita pequeña con dos mudas. No sé, eso no está contemplado en las recomendaciones, pero yo lo puse allí por si acaso, pues tengo que salir de mi hogar. ¿Qué me te digo? Dos mudas y todo eso que le digo. Además, puse, muy importante, los documentos más relevantes de su familia. Es decir, los papeles, no sé, del seguro, de la casa, la green card si la tiene, o los papeles de la visa si la tiene, o del asilo. Yo no sé cómo es la figura del asilo, cómo será en materia de documentos, pero todo lo que hable de su estatus aquí en los Estados Unidos, bueno, su licencia me imagino que la tiene siempre consigo, pero es muy importante tener todos esos documentos. Social Security. ¿Qué es el Social Security? El Social Security, también lo metí ahí en la mesa. Y además, métalo en una bolsa, porque usted no sabe. Pusita plástica para evitar que se mueven. Sí, por si acaso, sobre todo los documentos. Somos pausitas, compañera. Vamos a hacer la pausa. Vamos a hacer una pausa, no nos vamos a apartar de lo que está ocurriendo en Venezuela y de lo que tiene que ver con nuestro país. Y por cierto, al final, vamos a retomar ahora el tema de Venezuela, pero al final vamos a tener a un meteorólogo que yo considero uno de los más atinados, uno de los más acertados, y gracias a la cadena hermana Telemundo, que nos lo ha prestado para que venga esta noche y nos cuente todo. Además, le vamos a sacar todas las interrogantes que pueda tener usted con respecto a este huracán. Buenas noches.